Finalmente el cuerpo de Steffi fue entregado a la familia y los comentarios fueron de que su cara estaba muy deforme, que aunque quisieron arreglarla no lo lograron. La mandíbula estaba fuera de lugar, la nariz estaba irreconocible, muchos golpes dijeron sus familiares. Y según la Procuraduría, Steffi se precipitó unos 12 metros desde el techo donde residía, pero no han dado un dictamen firme sobre lo que le ocurrió después de que un juez del Tribunal Superior de Justicia señala que había sido asesinato. Después lo desmienten los técnicos en medicina forense diciendo que no, que había sido un accidente y que los golpes eran resultado de eso. Alisa que recibió era resultado de la caída de 12 metros. Está chistoso. Pues cuando te caes de 12 metros yo creo que sí te golpeas. Bueno, sí, pero es un solo golpe en un lugar. El caso es que ahora la familia y las amistades aseguran que ella nunca se drogó, que tampoco bebía. Y otros amigos señalan que estaba muy mareada cuando entra al baño del centro de eventos a donde había acudido ella en compañía de dos amigos. El caso es que este asunto no se aclaró. Se entregó el cuerpo a los familiares en medio de un montón de críticas por parte de los familiares y no tiene credibilidad del dictamen de la autoridad policía. Es que ese es el problema de todo esto. O sea, nos han fallado tantas veces y han sido tan omisos muchas veces o taimados, si vale la expresión, en lo que nos presentan en los casos, que es muy difícil crear una versión. Y además la política de comunicación. El presidente del Tribunal Superior de Justicia no debió por ningún motivo hablar de lo que no le corresponde. Ese es el excesivo protagonismo que tienen las autoridades. Porque digamos y concedamos que sí se hizo una investigación adecuada y que se hicieron los protocolos necesarios en el forense y todo eso y arroja el resultado. Si hubiera salido desde el principio la autoridad a decir, oigan, espérense, vamos a hacer los análisis forenses y al final eso quizás sería otro asunto. Pero ahora, ¿quién cree? Si primero el presidente del Tribunal de Justicia, que deberían amarrarle la boca, sale y dice, no, sí, fue un feminicidio por golpes, y luego te dice el forense que no es cierto, ¿a quién le crees? Pues obviamente ya quedó totalmente en una situación de no creérsele a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es que hasta los policías que están vigilando en la calle hacen declaraciones a los medios que quieran. Y ahí es donde entra la confusión y entra una versión aquí y otra versión allá. Ahí debería de prohibirse que hubiera una sola voz que diera información en todos, no en este caso, en todos. Ahora, ¿hay formas de demostrar que una persona que cae de 12 metros ya estaba muerta cuando fue alojada? Sí, porque no hay cierto tipo de hemorragias, porque al romperse los vasos ya no hay circulación. Se puede demostrar. Es decir, si el forense quiere apoyar su versión de que murió de la caída, tiene que demostrar, tiene que decir. Y murió por esto, porque la caída rompió tal órgano y rompió tales vasos y produjo tal hemorragia interna y una serie de cosas que solo ocurren en la gente viva. Si uno arroja un cadáver, así sea de minutos o de horas, al vacío, la verdad no tiene los efectos que tiene esta mujer. Y ayer hubo una manifestación por parte de mujeres colombianas que habitan en la Ciudad de México, precisamente por todas esas inconsistencias para aclarar la muerte de su compatriota, de Stephanie, donde decían que no era posible que dieran un dictamen y a las pocas horas o al poco tiempo dieran una versión totalmente distinta a la de los hechos, que llevan varias mujeres colombianas muertes en nuestro país, en circunstancias... Bueno, son tres, no son varias. Bueno, tres son varias, ya es plural. Pero que están muy expuestas y pedían a las autoridades tanto mexicanas como de Colombia, pues que no se siga permitiendo este tipo de feminicidios, porque sí los calificaron. Y además se hizo una misa en la Colonia Roma, donde estuvieron organizando o promoviendo esta misa a los que eran sus compañeros de la agencia, que eran 14 o 18 personas, 18 modelos, que estaban en esa misma agencia y acompañaron, ¿no? De alguna manera hicieron ceremonia como parte de solidaridad con su compañera. Ayer comentaba con una amiga que es perito en la Procuraduría General de Justicia Capitalina y nos asombrábamos porque de haber sido cierto, de ser cierta esa hipótesis que dieron las autoridades, la colombiana fallecida, pues hubiera sido atleta y ganadora de una medalla en salto de longitud, porque de hecho el récord mundial en mujeres es como de 7 metros y algo y en hombres es de 8 metros y algo. Hablamos de atletas experimentados, ganadores de medallas olímpicas, ese es el récord mundial en salto de longitud. Aquí, ya considerando la caída al vacío, pues sería todavía mayor el grado de dificultad por la distancia que hay entre el edificio donde queda el cuerpo y considerando la altura, o sea que simple y sencillamente no se cree esa aversión. También las características de las lesiones no concuerdan con una caída de esa altura. Entonces, nada checa. Y en base a la manifestación que ciudadanos colombianos realizaron ayer por la tarde, también hay que recordar que de unos 5 años para acá se han registrado ejecuciones en la colonia del Valle, en la Nápoles, incluso en la San Miguel Chapultepec, porque es una zona de colombianos. Es una zona donde incluso la autoridad tiene conocimiento de que varios se han visto involucrados en clonación de tarjetas, robo a cuentaviente, asalto a casa de habitación, en narcomenudeo, y muchas de las chicas que vienen, o sea, llegan aquí a trabajar como decanes, pero también el servicio de escort. Es por todos conocidos, se anuncian en las redes sociales, y ya hay conflicto con quienes vienen aquí, aunque también están los ciudadanos colombianos, que ya llevan años dedicándose a actividades lícitas. Pero sí, lo de esta muchacha es alarmante, y por eso la manifestación de ayer, porque no le creen a la Procuraduría. Víctor Franco, ¿y qué no se supone que debía de haber un representante de la Embajada Colombiana en la necropsia de ley? Precisamente para evitar suspicacias. Sí lo hubo, ¿eh? Sí, yo no la... No lo hubiera aceptado la Embajada, en todo momento hubo representantes de Colombia, pero pues desde luego las cosas no siempre toman el rumbo que se quisieran. No, y no trajeron pedito. No. Son representantes de la Embajada y le dicen esto es verde. Pues sí. No. Un saludo.